Muchas gracias a ustedes por visitarnos, por estar acá en este gran acontecimiento. Muchas gracias a Néstor por todo lo que hizo por Huracán, lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo. Muchas gracias a Mariano Juan, que nos prendió esta lucecita y esta ilusión. Bueno, y por supuesto a Diego Coca, que va a representarnos en el primer equipo del fútbol de Huracán, siendo director técnico. Y seguramente estoy convencido que nos llevará de vuelta a la primera división que está todo en la mesa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ante todo. En el principio, retribuir el agradecimiento a esta diligencia por la confianza. Estamos muy contentos de poder venir a un club con tanta historia y tan importante como Huracán. Sabemos la necesidad del ascenso, sabemos lo que nos jugamos y venimos con mucha expectativa, mucha ilusión, muchas ganas y mucha confianza de poder transportar todo lo que tenemos, todas esas ganas al equipo. Sabemos que hay buenos jugadores, hay buen equipo, tenemos con qué. Y bueno, eso nos da la posibilidad para arrancar y dar un paso en mi carrera, que seguramente va a ser muy importante. Venimos con mucha ilusión y muchas ganas. Bueno, agradecerle a Alejandro por sus palabras y como digo siempre yo, siempre estoy a pie de cañón para dar todo por Huracán. Me siento orgulloso de este proyecto que va a arrancar seguramente el primero de noviembre con todo. Ya estamos igual en él desde el primer día con el tema del selectivo, ahora nos tocó estos partidos con la primera división. La verdad, orgulloso, orgulloso y agradecido totalmente de haber vuelto. Soy un eterno agradecido de la gente de Huracán, que me hace sentir tan feliz. Y nada, lo único que hago yo es tratar de darle mi granito de arena para hacer feliz a todos los hinchas de Huracán. A la dirigencia que se portó desde la misma gavilla conmigo desde el primer día. Y bueno, ojalá que en estos tres años que tenemos por delante estemos en el lugar que nos merecemos todos los huracanenses. Y sacando muchísimos jugadores y de una vez por todas no volver nunca más a donde estamos ahora. Y bueno, vamos a intentarlo y sé que va a ser un proyecto exitoso porque cuando se hacen muy bien las cosas y todas las cuatro patas están paradas de la misma forma, acá tiramos todo para el mismo lado, seguramente el éxito va a estar asegurado. Entonces, estoy muy seguro que va a ser así y que va a dar sus frutos. Hay que tener paciencia, eso sí. La división inferior no es hoy para mañana, va a llevar su tiempo, pero estoy seguro que va a ser con éxito. Son tres años de trabajo donde seguramente en un año y medio o antes se empezarán a ver los frutos. No tengo duda que va a ser así. Y bueno, a partir de ahí, estando en primera y no volviendo nunca más, sino apuntando una copa, haciendo el trabajo que en su momento lo hizo él, lo hizo Lanús, ¿por qué no lo va a poder hacer huracán que es mucho más grande que ellos? Y aparte tiene la ubicación del predio, que para mí es el predio mejor ubicado de todos los clubes de fútbol argentino para las divisiones inferiores. Así que sacá provecho de eso, ojalá que pronto estemos donde nos merecemos. Y bueno, le deseo lo mejor a Diego, ya se lo hice saber, sé que vamos a terminar el A con él. Y no tengo duda que va a ser así. Así que nada, agradecido nada más. Soy un eterno agradecido de huracán y todo lo que hago por huracán es poco. Siempre va a ser poco todo lo que hace mi persona por huracán, porque si soy alguien dentro del fútbol, es gracias a huracán. Entonces soy un eterno agradecido. Bueno, buenas tardes. Tengo muchas caras conocidas. Es un volver a vivir. Yo creo que siempre tenían claro que iba a estar cerca de huracán, que iba a volver a estar en huracán. Cuando me fui sabía que cuando este club volvía a tener gente seria, gente honesta en la conducción, llegó a estar, no tenía ninguna duda, que es el día de hoy, llegó. Y me parece que hoy es un gran momento para huracán. Huracán está cambiando, huracán está volviendo a ser un equipo serio, un club serio, por sobre todo, de las manos de Alejandro Lador y su comisión directiva. Y me parece que es un gran momento para todos los hinchas huracán, para todos los huracanenses que tienen que apoyar esta gestión, cada uno desde su punto de vista y desde su lugar. Y me parece que tenemos que hacer un punto de inflexión, ahora con la llegada de Diego, apoyarlo, para que se sienta cómodo, que se sienta bien en este club. Y él, con su comodidad y de sentirse bien, nos va a llevar a donde todos queremos. Y nada más, agradecerles por la presencia y muchas gracias. Bueno, les tomo como compromiso, Néstor, compromiso de que dentro de muy poquito tiempo necesitamos jugadores de muy buen pie. Esa flema de huracán que sabemos disfrutar y de gustar. Así que eso es un compromiso. Está sumido. Pronto va a haber un buen pie en la primera huracán. Hoy lo hablaba casualmente con Diego, y le decía que en el selectivo hay 4 o 5 jugadores realmente muy importantes, pero hay que quemar etapas, no volver a repetir errores, hay que llevarlo de a poco a los chicos. Y bueno, va a ser de esa manera. Ojalá que podamos conseguir rápido un par de triunfos para poder tirarlo a la cancha a estos chicos de a poquito. Y Diego se va a encargar de eso. Y seguramente la gente de Huracán va a volver a deleitarse con los de Federico, con los Daniel Osvaldo, con los Pastores. Así que bueno, yo estoy muy confiado en eso y día a día me doy cuenta que va a suceder así. Ojalá que sea pronto. Yo calculo que sí, que va a ser pronto. Así que nada, esperarlo nada más. Esperarlo y después a disfrutarlos y a cuidarlos. Mariano, necesitamos que seas el gran coordinador, no solamente de Huracán, sino de una esperanza para todos los hinchas y psiquiatrisantes. Necesitamos el gran coordinador, que seas el ejemplo de fútbol argentino como un coordinador. Estoy convencido de que no vas a dar el consejo. Diego, Martín, el ascenso. El ascenso ya. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Alejandro, con Mariano, y decía que en pocos lugares un técnico puede tener tantas herramientas o tantas oportunidades como este club para poder hacer su trabajo. Yo estoy convencido que este paso en mi carrera va a ser muy importante y quiero que Huracán me ayude a mí para poder mostrarme como técnico y lógicamente ayudar yo a Huracán para encontrar un rumbo, para ser un equipo ganador, para ser un equipo que piense en ser protagonista y poder asignar. Está claro que ese es el objetivo por lo que significa Huracán en el fútbol argentino, por la historia que tiene, por lo grande que es, por la cantidad de gente que tiene, de simpatizantes, socios, hinchas. Así que estamos muy confiados, muy ilusionados, como les decía, muy contentos y con ganas de trabajar. Hoy vinimos ya a poner nuestro trabajo sin firmar un contrato, confiando en esta dirigencia, que fue una de las razones por las cuales me incliné por Huracán. Así que, te repito, simplemente van a trabajar y a poder demostrar las ganas que uno tiene, la capacidad para lo mejor del equipo, para buscar un ascenso que está anhelado por todos y que lógicamente se va a hacer muy difícil. Entienda también la gente que venimos a trabajar y que tampoco se puede hacer magia un día para el otro, pero estamos convencidos de que hay buen equipo, hay buen plantel, hay una dirigencia que apoya mucho y esperamos de la gente de Huracán que venga con toda la ilusión como la tenemos nosotros y que pueda ver reflejado en este equipo un equipo que juega bien al fútbol y que piense en el ascenso como toda la gente de Huracán en los que se mencionan. Gracias.